Atención el servicio, oportunidad para los de casa, quien le va a pegar no alcanza tampoco Sanzore. Muy bien Caicedo, Guardio. Intuye la jugada que quiere hacer el delantero de Monarcas y no lo deja respirar. Y en el momento que levanta la pelota para intentar una chilena, ahí lo mata. Rocha, adentro, gol. Gol. Gol de Monarcas, la red se mueve.